La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de nuevo en la sexualidad femenina. Hola, Clemence Lunis. Muy buenas. Laura López, ¿estás por ahí? Estoy, estoy. ¿Qué tal? Muy buenas, Elena Trujillo. Muy buenas. ¿A qué no sabéis lo que quiero plantearos como temática? Pues no, no sabemos. Estamos a la expectativa. Cuando tú planteas... Ella por fin pudo hablar de dinero. El que no tiene, el que le falta, el que todavía no puede ganar, pero ya habló de dinero. Es decir, es algo de la mujer que tiene dificultad para hablar de dinero, ¿quieres decir? Para hablar y para producir. O sea, le cuesta hablar. Para hablar y para producir. Porque lo que no se puede nombrar es como si no existiera, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo que no se puede nombrar es la producción de dinero, porque le gusta a la mujer hacerlo todo por amor. Eso es lo que le gusta, hacer por amor. El dinero, su falta, mucho tiene que ver con la anomia que produce la no aceptación de la castración. Bueno, eso así dicho, lo de la castración es complejo. Encontramos a la mujer trabajando en todos los ámbitos de la sociedad. Todavía no se atreve mucho con el dinero. Le resulta aún más tabú que el sexo. Parece que todavía está asociado de algún modo con la prostitución. Ella se resiste a venderse. Su trabajo no tiene precio. No, claro, no tiene precio porque es por amor. Es como algo maternal también. Porque la que hace las cosas por amor es la madre. La madre es la que hace las cosas sin pedir supuestamente nada a cambio. Pero vemos que no es del todo así, que también las madres reclaman un poco de amor. Porque según las informaciones a las que he tenido contacto últimamente, las mujeres trabajamos gratis una parte del año. ¿No? ¿Una parte del año solo? Porque, bueno, las que tienen la fortuna de trabajar y cobrar un sueldo, parece que entregan una parte simbólica de su dinero debido a la injusta estructura de la sociedad. Donde el trabajo de la mujer está menos valorado que el del hombre. Y esto se suma, como estamos interpretando desde aquí, a que hay en ella, en nosotras, una tendencia a no poder cambiar trabajo por dinero. Porque sabemos que el poder se produce a través del dinero. El poder de encontrarnos con otros humanos y asociarnos y progresar. Y parece que hay ciertas trabas para progresar. Sí, en la mujer, dices, especialmente en ella. ¿Recordáis que hace algunos programas habíamos hablado que la mujer tenía problemas para envejecer? Y sabemos las cantidades de dinero que se gastan. Eso sí, que lo saben gastar en productos cosméticos y en operaciones estéticas. Porque lo que no pueden es elaborar la mortalidad. Y por eso no pueden establecer compromisos. ¿Y qué quiere decir elaborar la mortalidad? Aceptar la vida que tiene un límite. Ser un mortal, un hombre, una mujer. Ellas a veces prefieren ser ángeles. Otros seres que todavía no se han descubierto. Y por tanto no les regulan las mismas leyes que a todos. Hacernos un humano, hombre o mujer, tiene que ver con compartir las leyes que son humanas. Claro, lo que ocurre es que como la mujer ha estado tan ligada a la reproducción, pues lo que has dicho de los productos de belleza, de las operaciones, tienen que ver también con eso simbólicamente del retraso al envejecimiento. Porque una mujer madura, ahora están las cosas cambiando y transformándose también gracias al psicoanálisis. Pero el ver una mujer madura que se separe de ese papel de la reproducción y que pueda ser otra cosa aparte de madre o familia o hermana y que entre en el orden del deseo humano, que es el trabajo, es algo que todavía se está conquistando. Y que es complejo para la mujer por eso, porque siempre ha estado asociada también a la reproducción. ¿Y sabéis que el dinero siempre ha sido vehículo de sometimiento a la mujer en la pareja? ¿Y en la familia? ¿Y en la familia? ¿No creéis que el dinero siempre ha sido vehículo de sometimiento a la mujer en la pareja y en la familia? Si bien él lo ganaba y ella lo gastaba, ella no ha podido decidir en qué se gastaba el dinero. Una cosa es gastárselo en la familia y otra, gastárselo en su crecimiento. Ah, es interesante. Por eso no lo gana. Porque si lo gana, es decir, que tendría que, para ella, solamente para la familia. Ganar dinero para su propio crecimiento, es decir, para lo social, ya le cuesta más. Es decir, que todo lo puede hacer, ¿no? Como decía Laura, que todo es en relación a la reproducción. Para sus hijos puede ganar el dinero para darles una educación. Pero, por eso, porque se dice que uno tiene dificultad para ganar dinero, que sea el hombre o la mujer, cuando no sabe para qué va a servir. Por eso que hay unos que cuando quieren tener hijos, por ejemplo, empiezan a mejorar su situación económica para poder tener los hijos. Hace parte del lugar que va destinado el dinero. ¿Y os puedo decir otra enseñanza que tengo por aquí? Vale. ¿O tenías algo que...? Sí, yo iba a comentar. Sí, Laura. Sí, iba a comentar que de lo que estabas diciendo, que claro, que hay una frase también que dice que a la mujer le cuesta reconocer su deseo. Y claro, ganar dinero y ya no gastarlo, como has comentado, has apuntado en estética, etcétera, etcétera, sino que invertirlo en poder hacerse una mujer productora de otras cosas diferentes a la reproducción, que sea bien la investigación, el arte, la cultura, hacerse más inteligente. Eso ya implica reconocer un deseo y ponerse en la posición de sujeto deseante. Yo creo que todavía es algo que cuesta a la mujer de quitarse, desvincularse de, como siempre ha sido, de objeto de deseo, a poder producir y decir, no es lo mismo que te regalen un libro, que decir, yo me he comprado este libro porque yo lo deseo. No, que ya te compromete, te hace que tú digas, esto lo he comprado yo porque lo deseaba, no porque me lo han regalado. Bueno, Laura, pero estás asustando a las oyentes. Los compromisos son una elección que uno hace, una decisión que uno toma, pero también se puede uno descomprometer, que se va modificando, que no es una cosa de hasta la muerte. A la muerte vamos, pero a través de los encuentros sociales. Y quiero darles un consejo, si me permiten. Toda mujer ha de tener su nombre propio en varios productos de su trabajo. Y si no, no será exactamente una mujer. Y si además le sobra algún dinero de lo que gana con su trabajo, puede también dejar de ser una mujer cuando se le ocurra. ¿Una mujer necesita para hacerlo dinero? Parece que sí, ¿no? Claro, totalmente, porque si no, ¿cómo te diferencias de un niño? ¿De un niño pequeño necesita de sus padres, de personas adultas para poder vivir? Si una mujer no tiene dinero, ¿cómo vive? Que depende de otra. Muy bien, muy bien. Es que hay que luchar por eso. Pero cuando decimos... Porque decimos que el dinero, el dinero es la energía que está fuera del sujeto. Es que el dinero es un medio para conseguir las cosas. No es un fin. Es un medio para tú producir lo que tú quieres, lo que tú deseas. Y claro, si tú no produces ese dinero, ¿cómo te vas a considerar una persona adulta? ¿Y qué manejas tu vida? Al final terminas sometiéndote a otros manejando... Vaya, que la vida te la manejan otros, porque si no tienes dinero, ¿dónde vas? Que no tienes ni salud, ni tienes educación, ni tienes cultura. No puedes hacer nada. Ahí está, ahí está. La canción del no tengo. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo amor. Claro, es que no tengo, que no tengo. Pues vamos a producir, mujeres. Claro. Pero hay quien se queda con la ilusión de que algún día tendrá. Y con esa ilusión casi parece un inmortal. Que siempre habrá un mañana donde pueda poner ahí un poco... Imagínate un inmortal que le sale una arruga. ¡Oh! Es decir, cuando tú dices la canción del no tengo, no tengo, ¿a qué hace referencia, Elena? Hace referencia a... No sé cantar. Por tanto, no canto. Yo no sé pintar, por lo tanto, no pinto. Yo no tengo dinero para psicoanalizarme, por lo tanto, tengo muy mala suerte en la vida. Yo no tengo un padre millonario como Amancio Ortega, por tanto, yo no puedo. Sí, pero ¿de dónde viene ese...? ¿Por qué pensaba? Como si el problema con el hombre, del hombre con el dinero, fuese que no tuviese ese problema ni con la muerte, ni con ciertas cosas. Pero él también tiene todos esos problemas. ¿Ah, sí? No me dimitifiques al hombre. Bueno, pero él tiene, digamos, otra relación, tanto con el trabajo, con el tener... ¿Acaso el hombre era mi Dios? Bueno, no sé, tú dirás... Voy a decir una frase en referencia a eso. Hay una frase que dice que el hombre siempre teme perder lo que cree que tiene y la mujer teme perder lo que cree que no tiene y por eso no se compromete a nada. No, por eso no se come una roca. Me lía un poco. Es que he confundido a los femeninos con los masculinos porque ya no sé ni dónde estoy. Bueno, no deben ser tan diferentes. Claro, yo últimamente estoy estudiando que no es tan fácil eso de pensar que es un hombre, que es una mujer, los masculinos, los femeninos, porque va a resultar que es algo que nos toca más a cada uno de nosotros mismos resolver esa cuestión con el hombre y la mujer que en los distintos momentos de mi vida me va a tocar jugar porque establecer que el hombre está fuera de mí y además es algo que yo creo que cumple unas determinadas normas o reglas o características me aleja mucho de él y a él le pasan las mismas complejidades que a mí. Frente a la muerte. Efectivamente. Ahora lo acabo de entender. Es decir, que para cada sujeto va a ser diferente. No solamente que el hecho de ser un hombre o una mujer sino que frente a la muerte. Frente a eso. El drama humano. Bueno, el drama, la dificultad humana. Porque Menaza dice en un poema frente a un mar de lava qué diferencia hay entre un niño, un anciano, un hombre y una mujer. No hay ninguna diferencia. Se lo lleva por delante. Y la muerte es eso. Algo que viene y te arrasa. Ahí las diferencias sexuales no intervienen. Ni las sociales intervienen. Entonces al final no se juega tanto desde ese origen de la sexualidad. Sino el fin de la sexualidad que es eso. La especie mortal que somos. Y ahí frente a eso se borran los sexos. Muy bien. Así que perdemos nuestro sexo y que podemos decidir cada día qué hago hoy. Un poco de hombre o un poco de mujer. Muy bien. Si toca pagar hay que hacer un poco de hombre. Exacto. Es eso. Por eso que hay mujeres que decimos que son un poco masculinas cuando tienen esas posibilidades de ocupar la función masculina que no es ser... Pero es un poco de envidia. Porque una mujer que pague o que trabaje no es un hombre. En el sentido que es una mujer trabajadora que corresponde que cumpla esa función de poder asumir los compromisos. Y la mujer que dice eso de que la otra es una masculina es por envidia porque ella no puede comprometerse. Ella quiere todavía ser inmortal como estamos viendo. Ella quiere todavía la ilusión de algo que no va a llegar. Nunca. Entonces la vida se trataría de aprovechar todos y cada uno de los compromisos que la vida te plantea porque siempre uno tiene una enseñanza y esa es la única riqueza que uno puede saborear en la vida. las enseñanzas las vivencias las enseñanzas los saberes que además luego uno tendrá que compartir. No vas a ser tan roñoso tan roñosa. Bueno qué terrible nos tendrían que pagar por esto. Nos tendrían que pagar por esto efectivamente pero a nosotras nos gusta seguir haciendo las cosas por amor. Que no que nos va a contratar una gran cadena te lo digo yo. Estamos siendo espiadas por grandes cadenas internacionales que no han conseguido replicar el saber que nosotras ponemos de manifiesto en esta triplícita. Es que ¿sabes qué pasa? Como las mujeres gozamos de todo pues claro con lo económico pues hay un problema ¿no? En ese sentido. Como gozas con todo crees que no tienes que cobrar y claro que hay que cobrar. Aunque te guste tu trabajo. Aunque goces haciendo tu trabajo igual hay que cobrar. Muy bien le voy a decir al jefe que no suba el sueldo. Tenemos que recomendar el buzón de correo electrónico que está abierto a nuestros oyentes. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com ¿Y los números de teléfono? Pues si llaman desde Málaga o desde Andalucía el 610-86-53-55 Y si llaman a Madrid o desean concertar una entrevista online al 9155-96-436 Muy bien les esperamos hasta el próximo día un abrazo La sexualidad femenina un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad Disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo Aprende bien y rápido Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás Los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios Estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre Te mantienes siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender Y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto No, la recomiendo Y realmente la recomiendo al 100% Cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas de Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!